¿Qué es el Centro Guadalupe y qué servicios presta? ¿A una necesidad? Y esa respuesta fue el Centro Guadalupe. El Centro Guadalupe es tres cosas. Una, una casa de retiros, donde uno puede venir a hacer un retiro de fin de semana o retiro de un día o una semana de retiros. Tenemos cualquier tipo de posibilidad. En segundo lugar, somos un espacio donde acogemos actividades católicas en español. De hecho, somos un edificio de cinco plantas y acogemos, promocionamos cualquier actividad católica en español. Y además, somos la sede del Instituto de Formación Pastoral, donde preparamos laicos que ayudan en niveles de responsabilidad a los sacerdotes y a la Iglesia en general de lengua española en nuestra arquidiócesis. ¿Cuál ha sido el impacto del Centro Guadalupe? El Centro Guadalupe es un verdadero milagro. Milagro porque intentamos hacer un tipo de pastoral distinta. Nosotros no somos una parroquia, nosotros no estamos asociados a una parroquia, somos una oficina del arquidiócesis y estamos al servicio de las parroquias. Para mí, el impacto más grande que podemos hacer como ministerio, como centro de pastoral, es ser una ayuda que sostenta el ministerio de las parroquias. Por aquí pasan al año 20.000 personas para retiros y clases. Así que, a nivel de números, hay un gran impacto. Pero, sobre todo, es crear un estilo. Y esa es otra de las grandes aportaciones que creo que estamos haciendo al Ministerio Hispano en la arquidiócesis y en la Iglesia en general. Crear un estilo de comunidad diocesana. Una de las realidades de nuestra gente es que se mueve mucho. Muchos de nuestros latinos católicos son emigrantes, con lo cual están acostumbrados a moverse. Entonces, crear una mentalidad de servicio de la diócesis, de servicio de la Iglesia en general, y no solo de servicio en mi parroquia. Además del crecimiento espiritual que supone venir a cursos o a retiros en un lugar determinado, con actividades pensadas para una población que habla español y vive en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las penas y alegrías, las tradiciones y los valores más visibles o palpables que ve en nuestro pueblo hispano? Yo creo que, en primer lugar, uno de los valores es el número. Somos muchos. Y eso es también una de nuestras penas. Es decir, si somos muchos, tendríamos que tener un mayor impacto en la comunidad y en la Iglesia. Una de las grandes aportaciones que los latinos hacemos a la Iglesia católica en los Estados Unidos es que nosotros provenimos de culturas católicas. En mi tierra y quizá en la suya, la fiesta de la ciudad es la fiesta del santo patrón. Y nosotros celebramos en nuestros países mucho más las fiestas religiosas que las fiestas nacionales. Quizá eso es una aportación que nosotros le hacemos al mundo norteamericano. Miramos la vida con hojas católicos. Eso es una cosa que me parece importante. Después, nuestro calor humano, nuestro sentido de comunidad, nuestro sentido de familia. No digo que los americanos o los anglosajones no lo tengan, pero la nuestra es una manera distinta. Nosotros no solo nos relacionamos con una sonrisa y un gesto. Nosotros nos abrazamos, nos tocamos, nos preocupamos los unos por los otros de una manera más calurosa. Y eso está también transformando el estilo de hacer Iglesia. ¿Nuestra pena? Bueno, pues que tantas veces no podemos ayudar a nuestra comunidad tanto como quisiéramos, porque tenemos que trabajar de sol a sol para mantenernos nosotros aquí y mantener a nuestras familias en los países de origen. Nuestra condición, en muchos casos, de indocumentados, con lo que supone de miedo, de persecución, de desconfianza. Esos son grandes rémoras que estamos teniendo. Por otro lado, aportamos el deseo de trabajar, el deseo de construir un futuro aquí y en nuestros países, transformando los Estados Unidos y los países de origen. Y una de las cosas más hermosas que nosotros le aportamos a la Iglesia, nuestra gran medalla, es el colorido. Ser hispano es venir de 20 países distintos. Y llegamos a Estados Unidos y somos una misma cosa. Creo que eso es un verdadero movimiento de Espíritu Santo y de catolicidad. Somos verdaderamente una Iglesia universal y aportamos eso. Estamos uniendo a todos en un mismo sentido, con una misma lengua, pero abiertos a las lenguas de los demás, con nuestra propia bandera y muchas banderas. Es decir, ese sentido de apertura que supone el que los hispanos venimos de muchos sitios distintos. ¿Qué quiere decir, en su opinión, ser hispano aquí en los Estados Unidos, en la sociedad y en la Iglesia en particular? Hablar español no quiere decir ser hispano. Eso significa ser hispano en Estados Unidos. El proceso de adaptación, de convertirte en algo que llevas dentro pero que no eres exactamente. En México hay mexicanos, en Colombia colombianos y en Argentina argentinos. Del río grande para abajo no hay hispanos. Los hispanos somos la comunidad de lengua española y de cultura latina, porque va más allá incluso del idioma, que viven los Estados Unidos. Y somos una cosa única y distinta, donde cada quien mantiene idiosincrasias propias de su cultura, pero se abre también a las otras culturas de los otros países latinos y a las culturas norteamericanas. Entonces, ser hispano es este gran guiso en el que aporta cada quien lo suyo para convertirlo en una comida sabrosa, llena de contrastes, de sazones y de colorido. El Centro Guadalupe se ha convertido en un modelo. Quiero decir que somos una manera distinta de hacer pastoral. Hacerla desde la formación de líderes para la diócesis y para la iglesia, y además la importancia de los retiros espirituales. Recuperar el sentido de necesito, como creyente, como católico, apartarme de todo durante un fin de semana al año, para ser solo de Dios durante ese fin de semana. Especialmente las personas que realizan un servicio. Esa filosofía o esta teología de preparación religiosa, preparación para el servicio y preparación espiritual, que se contagia hacia otras partes del país. De hecho, ya la diócesis del Paso tiene un centro de pastoral, la diócesis de Denver, Colorado tiene, la diócesis de Washington, D.C. también tiene, y nosotros. Somos cuatro diócesis que tenemos un centro de pastoral hispana, porque las necesidades de la gente son la vida sacramental en la parroquia y un algo más. Y ese algo más lo tienen que ofrecer los centros de pastoral. Muchas gracias por haberse dispuesto a hablar hoy con nosotros. Esta es su casa y gracias a todos los que nos escucharán. Que Dios les bendiga.